Y ahora sí, el tema central de este gran concierto, un hermoso tema que ha causado un gran impacto en el mundo entero. Además te voy a decir algo, yo quería decirte que ese tema, hay cuatro participantes, por supuesto con su banda musical, pero quería hacer una breve referencia a una maestra de la canción, una mujer que ha dedicado toda su vida a esa canción necesaria, a la reflexión, a llamarnos a la paz siempre y sobre todo a llamarnos a la dignidad. Yo me refiero que ese grupo que va a cantar esa gran canción comienza encabezada por la señora y maestra de la canción, Lilia Vera. Y por supuesto, junto a otras tres estrellas queridas, apreciadas, que han con su música traspasado las fronteras de Venezuela. Grandes estrellas hoy aquí para cantarle al mundo con su tema, Leonel Ruiz, Leonel Ruiz Amaranta y Fabiola José. Para la guerra, nada, que viva Venezuela, que viva. Pueblo venezolano, bolivariano, nosotros queremos escuchar las palabras de nuestra maestra Lilia Vera, que tiene muchos años luchando por nuestra patria, que merece el respeto de nuestro pueblo. Amalaya, sigamos ese camino, la escuchamos. Gracias, Ternura. Pueblo amado, pueblo del mundo, venimos los cantores y las cantoras. Nuestros compañeros aquí, ustedes ven presente musicalmente hablando, también son nuestros cantores a través de su música, de su ejercicio, por la vida y por la paz. Somos un pueblo soberano, no queremos guerra. Nosotros no queremos la guerra, queremos paz para nuestros nietos, para nuestros hijos, para nuestros hombres y mujeres. Por nada del mundo, por nada del mundo, ninguno de nosotros puede retroceder ante este momento en que nos quieren y nos tienen acechados. Lamentamos mucho que artistas de cierta talla venezolano estén del otro lado en estos momentos. Nosotros, los bolivarianos, la República Bolivariana de Venezuela, se hace presente esta noche para elevar su voz en contra de Trump, que quiere dictaminar a través de su puerco poder, hacer sufrir cada vez más su imperio contra nuestro pueblo. No a la guerra, sí a la paz. Dignidad para el trabajo, para el mundo más canción, un pasito en multitudes, para la América y nación. Para los niños la ternura, y para el alba mi rosal, inmenso como mi llanura, sol de puy marampial, para la guerra nada. Para la guerra nada. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel. Para el viento una palabra, para el viento un caracol, un colombio para la infancia y la luna con el ojo. Para la guerra nada. Para la guerra nada. Para la guerra nada. Para la patria está Bolívar. Para la tierra está la unión de nuestro pueblo. Un solo hombre para su odio está nuestro amor. Para la guerra nada. Para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo. Para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción. Para la guerra nada. Para la guerra nada. Viva la patria de Bolívar. Viva la paz. Viva. Abajo la guerra. Abajo el imperialismo norteamericano. Abajo.